Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Comenzamos Deportes Más Que Fútbol, siempre ubicados en el Hotel Torremayor, un hotel que nos da todas las garantías de buena atención, distendido, compartiendo con el equipo de MQF y ubicado por supuesto en Ricardo Lion 322 a través de la pantalla de Vive. El día tenemos a dos invitadas de sacrificio, de fuerza y de esfuerzo, digo, que son dos variables fundamentales cuando uno quiere lograr algo en la vida. Una lo logra en el deporte y otra lo logra en la vida, lo logró a través de su trabajo y además es una de las auspiciadoras de este programa. Les quiero presentar a Macarena Quiero, deportista, deportista paralímpica, para-paramericana, para-sudamericana, nadadora. Bienvenida Macarena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Morelia Núñez, dueña de Hornos Long Ken. Así es, muchas gracias también por la invitación. Dueña de la plateada en Hornos Barro más rica la historia. Una historia también de sacrificio y mucho esfuerzo, como son en general las de los deportistas en Chile, ¿no Macarena? En Chile yo creo que más todavía. El deportista en sí, independiente de donde sea, es muy esforzado, pero el deportista chileno tiene que luchar contra cosas que en otro lado no tienen por qué luchar. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Concepción, me crié en Angol, como yo nací con un síndrome, que se llama síndrome de Polen. Perfecto. Y ese síndrome me generaba problemas respiratorios y yo no podía vivir en Concepción porque era una ciudad muy húmeda. Mi papá tuvieron que cambiarse de ciudad y se fue a Angol porque era un microclima. Entonces yo me crié y ya cuando terminé el colegio me fui a Concepción de nuevo. Perfecto, Concepción de nuevo. ¿Y siempre te gustó el deporte y siempre te gustó la natación o no? Es que mi papá, mi papá es demasiado deportivo, entonces siempre hice de todo, pero a mí lo que más me gustaba era el agua. Me encantaba, yo creo que me metían al agua y no me sacaban más. Entonces, gracias a unos cursos que trabajaba mi papá, que eran los veranos, como para hijos de trabajadores, yo iba a los cursos todo el verano, pero todos los días, todos los días, hasta que hicieron un club y bueno, y ahí me metí, pero siempre convencional. Ustedes pueden participar, como siempre comentan, en el hashtag DMQF-MacarenaQuiero. Vamos seguramente el director, con la rapidez que lo caracteriza y que está mostrando ya, imágenes de hornos Lonquén, que son las mismas imágenes que ustedes han visto en la presentación del programa. Morelia, ¿dónde partiste con esta idea de los hornos? Fue en Calera de Tango, que todavía lo es, tengo allá el local, la Casa Matrí, hace ocho años, en la avenida Lonquén, paradero 7 y medio, esquina Santa Sofía, ahí estoy ubicada. Y bueno, fue bien divertido como llegué a vender hornos, porque resulta que yo primero empecé con una mascotería en Maipú, muy grande, un Perchop. Y después, al ver tanta competencia y que empiezan a salir, y uno tras otro, después dije, no, ya, esto hay que darle un cambio drástico, y me fui para el lado de Calera de Tango, más para hacia el campo. Y ahí me arrendé una esquina, arrendé un pedazo de terreno ahí, y llegué con mis hornos, llegué primero con los hornos de tambor, no sé si tú te acuerdas. Sí, perfecto, ese que se corta por la mitad. Claro, ese típico hornito que tú lo partes por la mitad, le colocas fuego arriba, le colocas fuego abajo, y al medio tú puedes colocar el pan, o si no, la paila de grea con el cerdo, con el costillar, todo. Y así empecé. Bueno, después ya fui creciendo un poquito más, y los mismos clientes te van pidiendo una cosa, otra cosa, y eso te va llevando a mejorar tu negocio, a ir innovando, a ir creciendo. Hasta que ya empecé a fabricar los hornos de tambor, de 200 litros, en aceite, pero se recubren con barro, de barro, le echamos barro encima, le colocamos una malla y todo eso. Bueno, después también van habiendo también, el mismo cliente te enseña que hay quejas en los mismos negocios, porque tú vas aprendiendo con el negocio, nadie nace. Sabiendo. Claro, y después, bueno, los clientes, oye, ¿sabes qué? El barro no le dura mucho al horno. Se le cae, si llueve se empieza a desmoronar el barro y todo el cuento. Bueno, dije yo, coloquémosle piedra, o ladrillo, forrémoslo. ¿Ya? Y se me ocurrió la idea también de colocarle piedra o ladrillo, pero antes de eso hay que forrarlo con un aislante térmico. ¿Para qué? Para que la temperatura que alcance el horno, que son arriba de 250 grados, no quebraje el material exterior y se pueda, tenga mayor durabilidad y son para el exterior. Ahora ya esos hornos perfectamente pueden quedar a la intemperia, a la lluvia no le sucede absolutamente nada. Y así usted puede comer de las cosas más ricas que se pueden encontrar con estos hornos. ¿Tú fuiste campeona en los suramericanos? En los para. En los para suramericanos. Sí. ¿Te pidió sorpresa? ¿Estabas preparada? A ver, yo llevo en esto de la natación, tengo 25, todavía puedo decirle edad. Una niña, una niña. Llevo alrededor de 20 años, 21 años en la natación. Es un deporte que hay que hacerlo de chico. Entonces, llegar a... Yo siempre, tuve una entrenadora, hace muchos años atrás, y siempre me dijo, deberían haber un ojo de sur para el ímpico, alguna vez lo van a ver, y ahí tú tienes que guiar. Yo sí, lo miraba, pero en realidad no, no había que suceder, era otra cosa. Este año fue un año completamente difícil, porque me quedé sin trabajo el año pasado, no tenía cómo solventar mis cosas, mi casa, mi familia, tenía que seguir entrenando, sabía que el peso de la natación estaba en mí, lo tenía clarísimo. Tenía un equipo atrás nuevo, y, o sea, si yo decaía, para atrás iba a ser lo mismo. Entonces, cuando llegué a los Juegos, llegué súper mentalizada, sabía que las cosas no las habíamos hecho del todo bien, pero yo tengo una cosa que tenemos los chilenos, que mi entrenador me dice que son huevos, pero en realidad son varios para nosotras. Cierto, absolutamente. Para el de competir. Realmente me cuesta quizás tener esas garras en entrenar, porque duele, porque uno sufre, pero para competir yo no me importa lo que haya pasado, yo compito sin importar quién esté al lado, yo carril, cronómetro y ahí estoy yo. Pero la gente que no te conoce tanto, deportista chilena, ¿cuál es tu prueba? Uf, ha sido un vuelco. En los Juegos gané las pruebas de velocidad, gané el 100 metros libre. ¿Cuál fue tu marca? Hice uno 11.05, pero ahora tengo uno 9.19, en seis meses cambió demasiado mi vida. Qué buena marca. Y en los Juegos, por primera vez nadé un 400. Y dije, pero yo no soy petrolera, entonces ya lo nadé nomás, y salí segunda. Y dije, bueno, ahora hay que probar. Entonces cuando llegué, cambié de entrenador, antes estaba con Yasmina Petico, y ahora estoy con Nicolás Mafia, un uruguayo, que es el asistente de Daniel Garimaldi, entrenador de criste. Y que le saca la cresta, tengo. Ay, qué horrible, sí. Yo nunca había conocido el dolor tan fuerte, de verdad. Pues también, es la única manera. A la vuelta de esta pausa vamos a seguir hablando de natación, de natación paralímpica, para panamericana, para sudamericana. Y nos va a contar Morelia, el barro, parrilla, quincho, ¿qué es lo mejor? Bueno, eso a la vuelta. Porque por ahora, Motorola y su nuevo smartphone Moto E, que le da duradera, precio para todos. Esta mención la debería hacer ella, pero la voy a hacer yo, porque corresponde. Los mejores hornos, quinchos y parrilla para asado, los encuentras en Honor Lonquén, donde está ubicado en Caletera Américo de Pujo Sur, 911, atendida por su propia dueña. Y la universidad que nos acompaña siempre, Santo Tomás Sin Límites para Soñar, programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter, o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás Acreditada, tú puedes. Y para llevarte este celular Moto E, ¿en qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del año 2016? Tus respuestas las das al fanpage Deportes Más que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF y un bajo oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados están en Caletera Américo de Pujo Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye Morelia, has ido creciendo. Las imágenes que vemos es increíble. ¿Quién es la que coloca la cabeza para ir generando estos nuevos diseños de hornos? Donde has incluido tres en uno, ¿no? Sí, tres en uno, sí. Tenemos un quincho, la emperador, que es la nueva que saqué. Ese tiene parrilla, tiene cava entre medio para los vinos y abajo para guardar copas. Y en un costado tiene el horno en acero inoxidable. Abajo también se pueden guardar las leñas, guarda carbón, va incluido con la campana para el humo. ¿Y a quién se le ocurre esto a ti? ¿Tú lo dibujas? Sí, sí. Yo dibujo y tengo unos chicos que me ayudan, que trabajan, son los maestros soldadores y son los que van ya ellos, van gestionando lo que yo digo. ¿Tú eres buena cocinera? Muy buena cocinera, muy buena cocinera. ¿Para el barro? ¿Cuál es, por ejemplo, qué es lo ideal para meter dentro del horno de barro? Chancho, excelente, riquísimo, carne de cerdo. Uy, cómo se le... los dientes, son buenos para el diente, mis tíos. Cerdo es lo mejor. Cerdo a mí me gusta mucho, sí. ¿Costillar de cerdo, por ejemplo? El costillar de cerdo. ¿A ti qué te gusta para comer? ¿Como buena sureña? Uy, yo soy más de la carne roja en ese sentido, sí. ¿Y el vacuno? No, el vacuno, en realidad todas las carnes quedan muy ricas, todas. ¿Tienes el espido, tú? Sí, tienen los quinchos, casi todos traen espiedos. Los traen adicionales, los de regalo se dan los espiedos. Y hay unos con motor, tenemos con motor que va girando la carne. La otra vez, para un programa de televisión también firmamos nosotros y compramos un cordero y lo pusimos en el espiedo y abajo estaba el cerdo. En la parrilla teníamos el cerdo y en el horno teníamos el pan. Yo creo que voy a ir, ¿eh? Sí, yo creo que hay que ir a... Bueno, aunque ya saben, ahí en la caletera Abrego Expucio Sur 911 me lo aprendí absolutamente. ¿Qué es lo que viene? Bueno, yo en los juegos clasifiqué. Yo nadé de cuatro pruebas en los juegos. Yo nadé del 100 libre que gané. Nadé del 100 en espalda, el 2 combinados, que es la prueba que a mí más me gusta, es el 2 combinado y el 4 libre. Viene un cambio en lo que nosotros estamos preparando. Estoy preparando pruebas más largas, que son el 400 y el 2 combinado. Sigue siendo una prueba intermedia. Pues yo en todas las pruebas que nadé, yo clasifiqué directo a Toronto. Porque nosotros clasificamos con marca. Correcto. Entonces, en realidad tenemos que ver qué se nos prepara para los juegos, qué prueba va en tal día. Pero en realidad mi entrenador y yo estamos preparando unas pruebas más largas. Porque hemos tenido un cambio impresionante en esas... Con tu marca. Con mis marcas. Los comentarios en hashtag DMQF-Macarena Quero. Con Q de queso. Sí, como de querer. De querer. Yo quiero. Toronto te clasifica para Rio. Siempre y cuando hago la marca que me pidan para Rio. Perdón. Ah, no es... ¿Qué pasa si eres campeona Panamericana en Toronto? Pregunto. ¿Y la marca no es la que te piden para Rio? No. No sirve. No. Tiene que ser con marca y dar un plazo para hacer las marcas. Tú fuiste medalla de oro en los juegos para suramericanos. Sí. Eso era un premio en dinero, ¿no? O sea, probar. O sea, sí. El probar... O sea, cuando uno gana una medalla... Sí. Uno depende de la medalla, que uno recibe un cierto porcentaje de plata por el PRODAR. Sí. Y aparte que nos pagan por el artículo 12 un premio por la medalla, pero solamente esta pagaba solamente la de oro, porque yo tuve tres de plata también. ¿Esto fue en marzo? Sí. Te empezaron a pagar a partir de abril, ¿no? No. ¿Cómo no? No. No. El proceso de postulación... Porque uno... Ya. Tiene la medalla, pero uno tiene que postular para que al PRODAR. ¿Cómo no? ¿Es automático? No. Uno tiene que hacer una carta, tiene que... Todo lo que es una... ¿Por qué no es automático? No entiendo. Si yo... Me dice, medalla de oro panamericana, medalla de oro sudamericana, igual a tanto. ¿Por qué tengo que postular? No sé. No sé. Pero uno tiene que postular, tiene que... Incluso el entrenador tiene que entregar toda la planificación anual de aquí hasta cuando... Por ejemplo, hasta Toronto, por ejemplo. A punto de Toronto, ¿qué probabilidades tienes en Toronto? Las expectativas son altas y yo hasta el momento estoy cuarta. ¿Cuarta panamericana? Sí, hasta el momento. Pero yo sé que con el trabajo que estamos haciendo con Nicolás, de verdad, yo no me quiero... Nunca soy de las personas que digo, no, yo sí voy a ir y no. Yo soy súper objetiva. Yo creo que sí podemos estar en el podio. Ahora, tú participas en un área donde la gente con capacidad distinta, la tuya, por así decirlo, es la menor. Por lo tanto, la competencia es de altísimo nivel. Sí, nosotros... Yo soy de categoría S10. La natación va de la S1 a la S10, que son problemas motores. De la S11 a la S13 son visuales. Y la S14 es mental. La S10 es la categoría que tiene menos discapacidad. Se apeló mucho de que yo fuera una categoría más baja, pero en realidad me da lo mismo. Y hasta el Tour llevo muchos años andando en esa... Y no me importa que me cambien. Pero son convencionales. Son convencionales. Somos convencionales. Entonces, por ende tenemos que entrenar igual. Por ende tenemos que luchar igual que los demás. Es una categoría muy complicada. Muy fuerte. Nosotros a nivel paramericano dicen, Ah, claro, la gente realmente dice, Ay, pero saliste a segunda, saliste a tercera. Ey, es un paramericano. Difícilísimo. Es un paramericano donde tení potencias mundiales. Tení Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil. O sea... Ella va al Panamericano Toronto. Ahora. ¿Dónde va Morelia? ¿Para dónde van sus... Mis metas. Esta pyme que cada vez crece más. Este mejor nos lo... Mira, la verdad va apuntando a tener más locales, creciendo. Y tratar de llegar a, ojalá, a todo Chile. Porque, mira, a mi negocio me llaman clientes de Antofagasta, de Puerto Montt. Ahora se están viendo en todo Chile. De verdad. Sí. Y la verdad que uno dice, Oye, pero qué ganas de que en Iquique tuviéramos una sucursal. Que la gente supiera los productos que yo fabrico. Y no solamente yo fabrico bonos, también fabrico muebles rústicos, enrobles, todo ese cuento para la terraza, el quincho. Entonces, que lata que toda esa gente de otras regiones se lo pierda también. Porque a veces uno no da abasto. Mi fábrica no es muy grande. Es una pyme, es pequeña. Y me gustaría estar en todos lados, pero no se puede tampoco. Tú sabes que yo soy sola. Mi negocio lo llevo yo. En las riendas, total. Y no es tan fácil. No es tan fácil crecer. Es como también a esta Lola aquí también le cuesta, yo creo, como deportista. Todo le cuesta. Sí, muchas gracias. Nosotros, dos cosas hoy en día, en el programa de hoy, hemos querido mostrar a una deportista de alto rendimiento, en el área paralímpica, para sudamericana o para paramericana, que le vaya muy bien en Toronto, ojalá logres todo lo que quieres. Y si te va muy bien, ya tengo listo el premio. Nos vamos a ir donde Morelia. Vamos para la carne del equipo, vamos para la carne. Perdón, tiene que ser cerdo, tiene que ser costillado de cerdo. Da lo mismo. Cuente con eso, cuente conmigo. Y a ti, agradecerte porque, voy a ser muy honesto, este programa se va a terminar. ¿Por qué? Porque no hay auspiciadores. Y cuando no hay auspiciadores, los problemas no se pueden permanecer en el tiempo. Esta mujer, una pyme, nos mostró el camino que sí se puede, con esfuerzo y sacrificio. Te queremos agradecer por ello. Como agradecemos a Motorola, un tremendo auspiciador. Como agradecemos a la Universidad Santo Tomás y a esto, Honor Lonquén. Hemos querido traer a las dos porque hay sacrificio, esfuerzo, pero se puede. Y eso es lo que queremos transmitir a través de las pantallas de vida. Gracias Macarena, gracias Morelia. Gracias. Muchas gracias. Y Motorola, sí, por supuesto. Su nuevo smartphone Moto E, calidad duradera y precio para todos. Y los mejores hornos, quinchos y parrilla para los campeones panamericanos. Solo que panamericanos, panamericanos para arriba, para hacer asados los encuentras en Honor Lonquén. Está ubicado en un lugar muy sencillo de llegar, caletera de la Autopista América del Fusio Sur, número 911. Se van a impresionar de lo que allí ofrecen. Y la universidad, la universidad que nos acompaña siempre, absolutamente. Santo Tomás, sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Para ganarte este tremendo celular, Moto E, la pregunta es, ¿en qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del 2016? Tu respuesta a las mandas de la fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. Muchas gracias Morena de nuevo, muchas gracias Macarena. Nos vemos la próxima semana, sin falta, aquí en el Hotel Torremayor. A pasitos de Providencia a través de Viver. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la página web es www.hornonlonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más Que Fútbol.